¿Qué tal les pareció esa intro? Tipo compares, ¿no? Bueno, una vez dicho eso y mientras ven que estoy ahí flotando porque se me fue la internet y me dejó en el cielo Ahí como todo un Superman En el video que les voy a traer el día de hoy es un pequeño bug que me pasó en clasificatoria cayendo así de la nada en Clock Tower Este pequeño bug se trata de que me voy debajo del mapa así parece que fuera hacker y todo porque incluso podía ver a los enemigos que estaban arriba Y gracias a eso pude decirle a mis compañeros si les van a subir o no También me gustaría avisarles que la partida que van a ver a continuación no es una partida de un profesional Más bien es una partida entre amigos ya que mi contenido en realidad es de entretenimiento más no de ver ahí un jugador súper chévere, ¿no? Ya que la mayoría de la partida nos pusimos a conversar y nos pusimos en una garita porque en Diamante 4 la mayoría de gente que se encuentra es gente campera Y es mucho más difícil para mí en mi gusto personal y en mi opinión es más difícil matar gente en Diamante 4 porque campean durísimo Y con respecto a la intro de compares a la persona que le guste déjenmelo en los comentarios la puedo estar sorteando en un próximo video Bueno para que entiendan un poco la situación les voy a contar y les voy a recrear más o menos como fue Estaba jugando en una escuadra y yo estaba siguiendo un compañero Mientras yo seguía a mi compañero al momento de ya estar llegando la verdad es que les estoy recreando la situación porque yo no grabo la pantalla siempre Ya que no sé en qué momento va a salir un buen video y en qué no, cuando me pasa algo es donde grabo Yo estaba llegando pero aún no me había soltado a mi compañero hasta que llegando me suelto y más o menos estando por aquí me solté Y estando cerca exactamente en este lugar donde caí fue que me buggeé Ahí justo donde caí fue que me buggeé y aparecí en el piso de la nada No fue por el internet, no fue porque tenía mal el teléfono, la verdad es que me buggeé de la nada exactamente ahí donde caí Incluso hasta si te puedes poner ahí parece que te vas a buggear o algo porque el pie se te mete como que no sé, medio raro el juego, ¿no? Bueno aquí me caigo por pendejo, pero una vez dicho eso muchachos ya vean el video en el cual estamos ahí jugando Bueno ahora sí una vez que lo entendieron sigamos con el video Vamos a ver Vamos a ver Si no me ve Mira, oh, ahí no subiendo, ahí no subiendo Se tiró, se tiró, va para la principal Se puso detrás del pilarcito Se va corriendo, se va corriendo abajo en la escalera Tienen uno que le va a subir por la ventana Le subió uno por la ventana Deja verlo ¿Podré pegar los niños? Ya, pila, tienen dos abajo, pila Salieron al medio, salieron al medio, loco Creo que esto es de la barrera esa Deja ver si tiene más Le subió, le subió, le está subiendo uno, 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 uno Ya, el otro se salió, se salió al medio otra vez, pila ¿Qué me escuchan? No El otro está ahí del medio de ese W ¿Dónde está esa? Está en medio, ahí donde estás tú, ahí mismo, detrás de eso ¿Dónde? ¿Quién? No, 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 del otro lado, o sea, ahí mismo, pero... No, está agachado el man hoy, eso se te dice Ya, ahí mismo No me vengo, eh Me voy a pensar que se llegue a ver Mira, ya salí, ya salí Ah, no, no, esto debió haber metido Qué , verga 9, misa, él me está viendo No estoy abajo de misa Oh, pucha internal No sé, loco, me jugué Pero creo que... No puedo salir, loco Mira ve, cierra el juego y vuelve a entrar Mira, escucha, 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 ah, es de tumpir Escúchame, escucha, ¿dónde estás? Ya salí, ya salí Qué verga, está ayudada, loco Las desgracias solamente te pasan a ti No sé ni cómo me metió a ver Pero sirvió para ayudarnos a ver Me dio todo esto, loco Me lo llevé todo Yo ni disparo, loco, no tengo ningún barrio Mira, estás ocupada, loco No tengo ni el tiro de gracia, loco No tengo ni el tiro de gracia, loco La verga, me quise instalar la loco No tengo ni el tiro de gracia, loco Hay una cajita de lo que ya ha pasado por aquí Alguien quiere darme bala creo A ver me te quedan... Un deshacker Hay una cajita de la memoria Hay una memoria Sí Hay una cajita de la memoria Hay una cajita de la memoria dicho todo eso ya pueden seguir viendo el vídeo si les gustó denle like no olviden suscribirse compartir y dejar en los comentarios cualquier cosa que deseen que traiga y muy atentos con el sorteo de la intro de compares que pensándolo bien lo voy a hacer cuando llegue a los mil suscriptores así que muchachos atentos ahí nos vemos un próximo vídeo un abrazo con todos un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.